¡Los desafíos! ¿Los desafío a desafiarse? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo la palabra desafío? Yo pienso en un proceso donde creces mentalmente y mejoras tus habilidades, evolucionas. Pero antes escuchaba la palabra desafío y pensaba en algo muy difícil de hacer. No estaba del todo mal, pero faltaba algo. De chico pensaba que se me era difícil hacer amigos, un desafío, pero era todo lo contrario. Y ahora que quiero entender cómo hacía, me surgió una pregunta. ¿Por qué quería socializar? Entonces pensé y pensé y me di cuenta que conocer gente me hacía feliz. Aprendí un poco más por cada persona que conocía. Todo esto empieza en la primaria, donde yo no sabía a qué grupo de chicos pertenecía. Pero yo no quería ser solo de un grupo. Yo quería ser de todo. Y cada cosa me gustaba más que la anterior. En la primaria, en mi curso, éramos nueve varones. Cinco de ellos eran el grupo con el que tenía más confianza y me juntaba más. Los estos tres también eran mis amigos, pero tenían otros intereses, que a mí también me gustaban. A base de esto, yo le caía bien a todos, según mi criterio. Pero no me sentía tan integrado en ninguno de los grupos. Esto me confundía. Mi mente se aclara cuando me convierto en alumno de la ETRR. Ya en sí, fue alto desafío entrar a la escuela. Pero el hecho de entrar no lo fue todo. Sino que lo que me sirvió fue la experiencia de ingresar a la escuela por primera vez. Hacer el examen. Saludar al personal que luego se convertirían en mis docentes. Interactuar con algunos de los que después iban a ser mis compañeros. Todo ese conjunto social en el que me iba a haber involucrado un año después fue lo que me motivó a seguir desafiándome o haciendo cosas difíciles para poder mejorar. Ya motivado, este año empecé a hacer rugby. Hace mucho quería hacer deporte, pero no encontraba uno que me gustase y disfrutara. Solo pude estar tres veces en el club, pero el primer día me sentí como cuando era chico. Tenía miedo de caerles mal a los demás o no tener los mismos gustos. Después me sentí más integrado, gracias a solo una cosa. Se me cayó la pelota en un partido de entrenamiento. Eso le pasa a todo el mundo, es normal. Bueno, yo en ese momento no creía eso. Me asusté pensando que se iban a burlar, lo cual no pasó. Apenas se me cae la pelota, uno de los chicos se acerca y me dice tranquilo, no pasa nada. Y además los entrenadores me gritaban, tranquilo, no pasa nada, seguí jugando. No saben la felicidad que tuve en ese momento. Fue como rebobinar. Me volví a sentir bien y me di cuenta de que no me iban a juzgar y que siempre me iban a apoyar. Todos estos sentimientos y pensamientos pasaron en solo unos segundos. Una cosa increíble. Gracias a estas tres etapas de mi vida me di cuenta que los desafíos o suelo desafiarse son importantes para mí porque quiero saber lo que puedo y no puedo hacer. Conocer los límites de mi capacidad. Por eso creo que desafiarse de vez en cuando o hacer algo difícil por el simple hecho de probar cosas nuevas e infiltrarte mejor en tus intereses. Como me pasó a mí, que al principio no sabría qué era lo que en realidad me gustaba y terminé siendo alumno de la ETRR y empecé rugby. Y me propongo mucho más. Así que ahora les propongo a todos que piensen en algo que quieran hacer. Y si está a su alcance y todavía no lo hicieron, háganlo. Enfréntelo. Ya está. Si empezaron algo, térmínenlo. De esta manera van a poder tener el feedback completo de su proceso y no solo una parte. Esto les va a servir para avanzar y crecer. Y bueno, termino como empecé. Los desafío. Los desafío a desafiarse. Muchas gracias.